Ay, no puede ser, estoy harto de estar minando y nunca encontrar nada, es horrible ¿Tú cómo estás, Goch? ¿Ya encontraste algo o qué? No, no he encontrado nada, no puede ser posible Pero espera un segundo, ¿y este mineral amarillo qué es? Está bien extraño Es cierto, pícalo Pero yo tengo pico de madera, tonto, no traje mesa de crafting Uy, uy, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¡Hola, es sulfuro! No, pero esto no nos va a dar nada de dinero por esto No, eso es cierto A ver, este mineral, ¿qué será? A ver, toma A ver, dámelo, dámelo, quiero verlo A ver, uh, tingore, oye, pero qué extraño Pero siento que no nos van a dar nada de dinero tampoco por esto, la verdad, ¿eh, Goch? No puede ser, deberíamos encontrar diamantes Qué buena idea tienes Mira, justamente arriba tuyo acabo de darme cuenta que hay hierro Sí, hay que picarlo Pícalo, pícalo, eso nos va a servir mucho Uy, espera, ¿y esto de acá? ¿Eso qué es? Mira, mira, ¿qué es esto? Vamos Uy, muchas cosas que estás encontrando, increíble Pica todo, pica todo, Goch, vamos Toma A ver A ver Tú, míralo, tú eres el detective de esto Uy, sí, sí, yo la inspecciono A ver, copper, oro, 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 aluminio Oye, pero no, en verdad, lo único que nos sirve de todo esto, Goch, lo único que tiene valor es el hierro Y solo tenemos seis de hierro, vamos horas y horas minando y nada, Goch No puede ser, hay que ir por allá, es un buen camino al parecer Espera, sí, antes de ir por allá, sabes, vamos a picar más hierro que hay por aquí, qué suerte tenemos ¡Más mina, más mina! ¡Más mina! Y ahora no encontramos nada, ¿verdad? Vamos, vamos, sigue picando, sigue picando Ahora sí parece que va a haber algo, lo estoy oliendo, lo estoy oliendo, Goch Yo también, toma Oye, tienes de casualidad, antorchas, ya se acabaron las vías Eh, no, pero podemos hacer esto A ver, ¿dónde está la antorcha? No la veo Oye, ¿qué pasó? Ah, mira, acá hay una Aquí hay una Hay que quitarla para, para... ¡Uy, uy! ¿Y esto, Goch, es esmeralda? A ver, hay que picarlo ¡Vamos, vamos! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Pica, pica, 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 pica! Bueno, pero lo que Goch pica en este momento, chicos Voy a pedir que toda la gente que está viendo este video Revienten ese botonazo de like, vamos, revienten ese botón Tienen tres segundos para hacerlo Y, Goch, la palabra mágica del video va a ser... ¡Va a ser diamante! ¡Diamante! Lo que nunca encontramos en nuestra vida ¡Vamos, chicos! Todos a comentar diamante y le voy a estar dando a corazositos Oye, Goch, ¿dónde estás metido? No te veo ¿Dónde estás? ¡Estoy buscando diamantes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios mío! Oye, en verdad, ya estoy... ¡Uy! ¡Uy! ¡Un diamante, Goch! ¡Uy! ¡No veo nada aquí! ¡Mira! ¿Sabes? A ver, no me mires y... No, 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 cae, 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 cae Oye, dame el pico, yo quiero picar por lo menos un diamante, vamos Ok, tómalo, es el mejor pico que he encontrado en Minecraft A ver... ¡Hola! Pero ese es un pico muy chetado, ¿cómo lo conseguiste? ¡Lo conseguí cambiando horas de diamante! ¡Y por eso me he quedado pobre! ¡Y por eso estoy trabajando en la mina contigo! Sí, la verdad que este trabajo es el peor de todos, no me gusta, ¿eh? Pero bueno, voy a picar los diamantes, Goch Uy... ¡Sí, pican! ¡Uy! 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 ¡Es que el pico tiene fortuna, verdad! ¡Uy! 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 ¡Es que sí, mira, piqué uno y me dieron dos! ¡Uy! 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 ¡No puede ser! A ver, ¿y cuántos me darán por este? ¡Hola! ¡Pero que hay más diamante, loco! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Te dio cuatro más! Piqué solamente tres menas de diamante y conseguí ocho ¡Ocho! Vamos a seguir buscando en la mina, ¿qué te parece? Espera, Hutch, la verdad es que ya me está dando mucha hambre Esto de minar, la verdad, que es agotador A mí también, mira cómo suena mi panza Sí, sí, sí Oye, pero por lo menos conseguimos algo de diamante, ¿sabes? Yo creo que Marito nos puede dar, no sé, mejor ropa y todo eso con estos diamantes, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo también creo lo mismo, pero no los tires al piso, por favor Hey, Hutch, escúchame, necesitamos encontrar la salida pronto Sí, hay que buscar la salida, pero ¿dónde será si no hemos dejado marcas? ¡Eh, mira, qué es esto! ¡Pica esto, pica esto! ¡Es el material más raro que he visto en mi vida! ¿Quién es esta cosa? Sí, mira, aquí más ¡Wow, es un cristal mágico, Hutch! ¡Eh, por eso sí nos pueden dar mucho dinero! Yo creo que sí, mira, perfecto, justo teníamos hambre, así que con esto podemos pagar el almuerzo ¡El almuerzo! Y ojalá nos alcance para un poquito más de ropita Eso sí, eh, que ya es momento de cambiarla Pero sí, Hutch, yo te sigo, ¿conoce la salida o no? Yo no lo he visto, ¿sabes? Eh, sí, mi chito dice que es por aquí, a ver, sígueme tú, sí ¡Aquí está! Mira, acá están las escaleras, voy primero Es verdad, vale, yo te sigo Oye, me está dando mucha hambre, mis muslos se están acabando y lo digo en serio ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos, vamos corriendo! Hay que apresurarnos, ¿cómo se nos ocurre poner tantas escaleras? Es muy cansado también esto Eso es cierto Ay, ya vamos a llegar, espérate ¡Ya casi, ya casi, vamos! ¡Sí! ¡Oye, amigo! ¡Qué pulo, bro! ¿Qué pasa? Oye, amigo, como que hubiésemos tenido más dinero si no hubieses desperdiciado estos diamantes en estas losas Ay, pero si no ponía estas losas de diamante, ¿cómo íbamos a encontrar la mina? Jamás nos hubiéramos, eh, encontrado la mina, ¿sabes? Mmm, ay, bueno, ya vamos a comer, es que me está dando mucha hambre Lo bueno es que está cerca el restaurante, Coach, ahí está, vamos rápido, vamos rápido ¡Vamos, corre! Mira Ya me está crujiendo el estombo y se me están bajando mis muslitos de comida Ay, a mí también, bueno, entremos ¡Oh, ahí está el señor Camalardo, vamos a saludarlo! ¡Hola, señor Camalardo! ¿Qué tal, cómo estás? Hola, 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 jóvenes, ¿qué tal, cómo están, cómo eres? Ay, jajaja, ¿qué le pasa? Eh, ¿qué tal, buenas tardes? Vamos a sentarnos para comer algo, ¿qué hiciste el Camalardo? Eh, sí, 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 siéntate, corre, corre, a la puerta, a la puerta Una pregunta, ¿cuál es su especialidad del día? Es verdad Tenemos tarándula frita, eh, pescado relleno de pavo Y pollo relleno de pato con un poco de liebre, ajá ¡Wow! La verdad que es el pescado, el pescado, el pescado Pues, no sé, pero el tipo ya se lo está disfrutando, eh ¡No, no, no, no! ¿Hola? Un poco dura la carne, poco dura la carne ¿Quién eres tú? ¿Quiénes se interesan ustedes y por qué se acercan a mí? No lo conozco Espera, no lo quiero, no suces ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿eres nuevo en el pueblo? Sí, soy nuevo, recién llegué ayer Ajá, y pues estaba saliendo a pasar No te conozco Bueno, me llamo Andrés, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre naranja Hola, ¿qué tal? Oye, qué bonito es tu pijama La verdad, André, todo un gustazo Sí, sí, la verdad es hermosa Es Gucci, la verdad, me la compré Pero, ¿qué hermoso más está su collar? Oh, no, es verdad, que bonito collar Ah, sí, sí, me lo regaló una amiga de por allá Ok, escúchame, André, ¿ya conociste todo el pueblo o todavía no? Pues, conocí al señor Camalardo ¿Nada más? O sea, ¿no has conocido más? No, pero, pero, me da curiosidad esa casa que está por ahí ¿Cuál casa? Tiene muchas cosas adentro Se ve interesante, se ve interesante Yo quiero ir a conocerla Oye, Hodge, ¿ya viste? Es una casa con dinero ¡Eso es cierto! Oye, yo necesito mucho dinero Pues, vamos a ver, me da bastante curiosidad ¿Nos acompañas, André? Ah, sí, un momento Señor Camalardo, me da para llevar, por favor Oye, al final no comimos nada, Hodge No puedo creerlo Eso es cierto ¡Tome, tome, 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 tome Vale, vale, vale Muchas gracias Ok, ahora, ahora Dame un pescadito para mí Toma, te lo he cansado Ahora sí podemos ir a conocer la casa Vamos, chicos, vamos de una vez Adiós, Camalardo, cuídense mucho Adiós, 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 mineros, mineros, adiós Ok, ¿por qué le cierran a André que va a venir? ¿Por qué me cierran? No debes cerrarme la puerta Oye, André, una cosa ¿Ya tienes casa en este pueblo, entonces? Sí, me la compré Bueno, hace unas semanas me la compré Y pues, como te digo, recién llegué y está por allá Julio, pues luego tenemos que Tienes que presentarnos tu casa, ¿eh? Sí, claro que sí Bueno Ok, mire, vamos a conocer la casa de aquí Que la verdad no la has visto Vamos, vamos, vamos Julio, pero si está lleno de autos, chicos ¡Mira esto! ¡Cierto! ¡Mira! ¡Hasta hay un triciclo! ¡No puedo creerlo! ¡Es el lugar perfecto! ¡Wow! Mira, casi que me puedo subir esta moto Y... La arranca Bueno, pero ¿de quién será todo esto? Mejor retoquemos mucho que lo de nosotros ¡Mira! ¡Es! ¿Quién es? ¡Mira, pero mira ese autosurfá! ¡Wow! ¡Es Dagar! ¡Oye, Dagar! ¿Qué haces aquí? ¿Dagar? ¡Dagar! ¿Qué pasa, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vienen a interrumpir? ¡Me comí dinero! Oye, Dagar... Creo que a Dagar también le dio fiebre, ¿no? Parece que está enfermo Pero bueno, oye, Dagar, ¿tudo esto de acá es tuyo? Sí, tengo mucho dinero, chicos De un momento a otro Bájate de ahí, por favor Y a ti de lo que estamos diciendo Me dio curiosidad, lo siento De un momento a otro me fue bien en la vida Y me compré todos estos carros Tengo dinero ahí para arriba ¡Ah, toma! ¡Toma! ¡Dinero! ¡Gracias! ¡Dinero! Necesito comprarme lo que viene siendo más ropa La verdad que sí, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieren un poco de dinero? ¡Pero, pero, otra pijama! ¡Hola! ¡Está volando! ¡Eso es su último modelo, ¿no? ¡Míralo! ¿Por qué te lo rompes? No sé, no sé ¿Por qué están tan graciositos? Escúchame, Dagar Oye, ¿cuál es tu secreto para conseguir tanto dinero? Es como dinero infinito Eh, pues simplemente hay que trabajar Y dormir No me digas que lo mandas a Nacho a conseguir minas, ¿eh? No me digas eso, Dagar Yo creo que sí lo manda Nacho Lo manda Nacho Ay, que a veces pasan cosas Uno no sabe, ya ves Oye, pero qué épico en ver a todo esto, ¿eh? Algún día tienes que prestarme tu avión Tus autos Y mira todo esto, papu Mira todo el dinero que hay acá Pero mira cuánto dinero hay Demasiado Dagar no se lleva a su vida ¿En serio, Dagar? ¿Lo hice en serio? ¡Eso! ¡Demasiado dinero! ¡Los chicos! ¡Los acabó la batería con Dagar!